Hola, estoy por acá con Carolina, nos acompaña también Juan y otros invitados, pero vamos a hablar de esa mascota, de esa raza en específico que es el Golden, que muchos aprendimos a amar porque diferentes marcas nos los presentaban desde pequeños, pero que a veces confundimos también, porque entonces esto es un Golden, pero está el Golden Retriever, está el Golden no sé qué, está el Labrador, que también es otra cosa. Carolina, explícanos un poco sobre eso. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? Gracias por esta invitación. Bueno, el Golden Retriever es una de las razas más famosas que podemos encontrar a nivel mundial, es una de las razas más queridas y adoradas por todas las familias porque sirven muchísimo para convivir con niños, con otras mascotas, con ancianos, por su inteligencia, incluso es una de las mascotas que más se utiliza para todo lo que son rescates, búsquedas, para ayudar a las personas que tienen alguna invalidez. Entonces son perros que se adaptan a cualquier ambiente y como tú lo dices, tenemos varias, no varias razas, sino que se confunden mucho de pronto con el Labrador, por ser tan grande, doradito, pero son razas completamente distintas. ¿Cómo los diferencio? ¿Cuáles son esas principales características de los Golden para decir, no, esto es un Golden y esto es un Labrador? Bueno, en principal su pelaje. El pelaje del Golden es completamente distinto al Labrador, el Labrador tiene un pelo más corto, ¿cierto?, que incluso no le cae tanto como vemos en este caso, que en este caso los Golden les cae mucho su pelaje, es un pelo mucho más largo. En este caso encontramos Golden de pelo corto, de pelo largo, pelo lacio y pelo crespo. Acá, por ejemplo, estamos viendo, háblame de cómo se llama, por ejemplo, esta belleza que está con nosotros, ¿qué demonios? Bueno, él es Maxi, inclusive lo pueden encontrar en redes sociales como maxi.golden. Él, con toda su manada, tiene un hijo que se llama Thor y ellos, por ejemplo, gracias a él, es que hemos fundado el Club Golden Retriever Medellín. ¿Cómo inició ese club? Bueno, nuestro club inició hace dos años, gracias a Dios, por él, porque nuestra intención era poder reunir varias mascotas, Golden Retriever, con la intención de que, pues, compartir con ellos todas las aventuras que tienen los Golden. Aventuras como caminatas, el agua, porque son indispensables para el agua, perros que aman el agua completamente, entonces ir a una caminata, una quebrada o cosas así, es indispensable para ellos. Cuando yo decido tener una mascota, siempre acá en Mascotas al Parque les decimos a ustedes, conozcan primero la raza y cuáles son esas necesidades especiales que tienen. A nivel, por ejemplo, de espacio, a nivel de dieta, ¿qué debemos tener en cuenta si yo quiero tener un Golden? Bueno, primero hay que cuidar mucho su dieta, como tú lo dices, una alimentación demasiado balanceada porque no podemos permitir que se nos suban mucho de peso, porque tienden a engordarse con el sedentarismo. Este tipo de problemáticas con sus gorduras pueden llevarnos a otras enfermedades, como la displasia de cadera o displasia de codo, gracias, pues, a esa gordura. Queremos dejar claro que las displasias a veces no solamente es porque tienen sobrepeso, sino porque también vienen de un problema genético, ¿cierto? Que eso es algo muy indispensable que no se ve en los criaderos. Los malos ámbitos de los criaderos llevan precisamente a que muchos Golden tengan esa problemática. Y continuamos con esta raza tan hermosa como es los Golden, que ahorita detrás de cámaras hablábamos de algo muy importante, Juan, y es que al ser una raza tan conocida, también se vuelve muy comercial. Pero ahí es donde entra la responsabilidad, no solamente de quien quiere tener un Golden, sino también de los criaderos. Y es que no todos son responsables a la hora de entregarte un ser de estos. Sí, es verdad, Cristian, lastimosamente nos hemos topado con varios criaderos que lastimosamente no cumplen con lo mínimo que deberían de cumplir, perros encerrados, maltratados, golpeados, cruces entre papás, hijos, tíos, sobrinos, lastimosamente salen perros enfermos, ¿cierto? Nosotros ahora en pandemia llegaron varios perritos así y eso hizo pues que abarcáramos otros temas que ya vamos a tocar. Así es, entonces recuerden, está el club que es el club Golden Retriever Met. Arroba Club Golden Retriever, Retriever se copia Retiever. Sí, Retiever. Retiever para que ustedes lo copien bien allá en casa. Arroba Club Golden Retriever Met. Pero, aparte de ese club que como lo explicamos ahora, surgió entonces de el papá, el hijo y otros amiguitos que se fueron reuniendo para realizar actividades entre los diferentes Golden's, debido a esa problemática que ya la hemos tocado acá en Mascotas al Parque y es que en pandemia muchos se fueron a comprar indiscriminadamente mascotas sin tener en cuenta esas necesidades. Y otros abandonaron lastimosamente, abandonaron porque no querían hacerse responsables, porque no eran capaces, nosotros no somos quienes para juzgar, pero nunca hagan eso. Busque una fundación, busque un hogar de paso, busque ayuda entre sus mismos amigos, pero nunca, nunca, nunca abandonemos. Abandonaron también y muchos de los Golden sufrieron de eso. Cierto, bueno, lastimosamente ahora pandemia ha destruido varias cosas, ¿cierto? Bueno, inicialmente nosotros antes de crear la fundación, iniciamos con nuestra guardería, Jardín Infantil Maxi Dogs, también ubicado donde tenemos la fundación. Lastimosamente de tantos perritos, nosotros a lo largo de lo que llevamos el club, que han sido dos años, hemos dado en adopción más de 200 perros, ¿cierto? No solamente Golden, también hay varias razas ahí. Debido a todo esto y ahora en pandemia nos surgió la idea, bueno, vamos a crear una fundación, pero no es una fundación del corriente, o sea, nosotros antes de dar un perro, hacemos que las familias tengan énfasis y sepan tratar el perro para que no lo volvamos a ver en la calle. Le damos un adiestramiento básico a todas las mascotas, no solamente Golden, cualquier raza que llegue, criollito. Pero para nosotros el amor de un perro es fundamental y por eso que nació esta iniciativa. Llevamos con ella aproximadamente, eso fue ahora en septiembre, llevamos ya un par de meses con ellos. Tenemos varios perritos ahí, por si la quieren visitar, estamos ubicados en Copacabana también. La encuentran en redes como Fundación Vida de Pelos. Bienvenidos por allá. Pero en la enseguida me dicen yo cómo puedo ir y me puedo enamorar de uno de estos peludos, porque antes quiero recibir a una televidente que nos llama en estos momentos. Salva, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿con qué quieres participar? Primero que todo felicitarlos por ese magnífico programa. Gracias a ti. Yo televidente fiel de Telemedellín. Mira, quiero decirles algo. Me encontré un perrito, desafortunadamente amarradito en un parque. Le voy a decir algo, está muy alborotado en su francier, está demasiado alborotado. No tengo recursos para esterilizarlo, demasiado alborotadito. Y yo tengo una mascota aquí, mi perroco es demasiado territorial. Entonces lo tengo encerradito en una pieza. Me hablaron de que la alcaldía en este momento de esterilización, ¿cómo hago para contactarme? Llamo a la alcaldía, no me contestan. Díganme, oriénteme, por favor, dice que hay una campaña de esterilización para mañana domingo en el Parque de la Floresta. ¿Yo cómo hago para llegar y que me ayuden con esta esterilización? Me estoy sufriendo de la tristeza. Así es, Álvaro. Gracias, gracias por esa labor que estás haciendo. Primero de recoger este ser que estaba ahí sufriendo abandonado en un parque, que lastimosamente es una realidad. Pero aunque no tengo esa información, sí te voy a pedir que me dejes por interno el número telefónico y vamos a averiguarla. Vamos a averiguar directamente. Ahora, hay diferentes programas que tiene la alcaldía también a través de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. Te puedes comunicar a la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal y quizás ellos te puedan ayudar. Uno de sus programas bandera es la Fundación, o digamos más bien el Centro de Bienestar Animal La Perla. El Centro de Bienestar Animal La Perla realiza también campañas de esterilización y otro tipo de elementos. Entonces, a través de La Perla podrías buscar esas ayudas. Sin embargo, te repito, déjanos por interno el número telefónico y con nuestra productora vamos a tratar de entregarte esa información. Gracias por comunicarte. Recuerden, línea telefónica abierta 268-6030. Juan, lo que nos estaba contando Alba, entonces, los dejan abandonados ustedes también. ¿Cómo llegan esos perritos a la fundación y cómo es el proceso entonces de yo ir y enamorarme y traerme quizás uno de esos peludos para la casa? Bueno, importante lo que dice doña Alba. Lastimosamente hay perros maltratados desde que llegan a un hogar porque no sabemos cómo manejar un perro, ¿cierto? No sabemos que un perro se le da cariño, pero también debe tener límites, debe tener una conducta adecuada. Este perrito que dejaron ahí amarradito tiene un problema de conducta, el cual se debe tratar primero que todo. Primero hay que tratar la conducta del perrito, muy importante la esterilización. Y obviamente si necesita, nosotros también podemos colaborar en el tema como fundación. Nosotros primero tratamos el tema, después esterilizamos y a medida que eso va pasando, la familia que quiere adoptarlo va asistiendo con nosotros a unas terapias y obviamente enseñarles cómo tratar el perro para que no vuelva a ocurrir eso. Así es, ¿cuál es entonces la línea telefónica, la red social del club? Que ya sabemos, el club para una cosa, la guardería también que es muy importante para aquellas personas que de pronto quieren viajar ahorita en fin de año, que se van de pronto para donde la familia y no pueden llevar la mascota porque hay alguien que sufre de una alergia o lo que sea y también está el servicio de guardería. O directamente la fundación para aquellos que quieran adoptar. Perfecto, nuestras redes son, el club es Club Golden Retriever Medellín, estamos ubicados en Instagram como Club Golden Retriever Med, la guardería la encuentran como Jardín Canino Maxi Dogs y la fundación como Fundación Vida de Pelos, estamos ubicados en Copacabana. Los números de teléfono es 301-478-5036 o 301-596-8946. Listo, enseguida lo repetimos porque antes quiero saludar en estos momentos a una de esas personas que ama a los Golden y que ha tenido mucha experiencia con ellos. Además de que si vamos a hablar de Golden, hablamos de una raza que como ustedes ya saben tiene unas características particulares y es que son muy mansos, son dóciles, son juguetones y dentro de ese juego en ocasiones también se crean algunos problemas de comportamiento. También puede ocurrir que en esta raza, como lo decíamos ahora, cada raza tiene unas características pero cada perro tiene su personalidad y podría ocurrir que uno de estos Golden también sea de pronto un poco agresivo o tenga un carácter más fuerte que los demás. Pero nosotros debemos aprender cómo acercarnos a ellos. Vamos a hablar entonces con Estefanía. Estefanía, tú me contabas que tenías dos hijos y aún así tienes Golden, que es una raza que crece, que tiene mucha fuerza y que muchas veces no saben cómo controlar esa energía o esa fuerza que tienen. Hablemos un poco de esa experiencia. Sí, así es, yo tengo un Golden de seis meses, véanle la energía que tiene, tiene seis meses, es un cachorro todavía y tengo también dos niños, tengo uno de dos años y el otro de cinco años. ¿Por qué escogí esta raza? Porque precisamente sé que es una raza que puede convivir con niños, pero precisamente como hablábamos ahorita, es muy importante saber antes de uno acercársele a un perrito, que puede ocurrir que cuando tú te le lances a acariciarlo de forma muy efusiva, él te va a responder. ¿Y cómo es su forma efusiva? Probablemente se te va a lanzar, se te va a venir encima. Y si por ejemplo la persona está en un parque, que ellos están jugando, que están soltando toda esa pasión que tienen y lo explicamos ahora, por ejemplo, ve un niño que tiene una pelota, el de unas no va a esperar a que lance la pelota, sino que se lo va a ir encima al niño, lo va a tumbar y pueden ocurrir muchos problemas. Así que a tener mucho cuidado con los Golden. ¿Qué otro consejo debemos tener a la hora de tener un Golden en casa o de encontrarnos uno en la calle y de pronto querer ir a acercarnos a tocarlo, pensando porque es que sos un desconocido que vas a ir de una hora a salvo y hacer un montón de cosas? No, yo digo que en realidad no es que tener cuidado como con los Golden, sino tener cuidado en general con todos los perritos, porque todos son igual animales, entonces pues debemos antes de saber cómo acercarnos, pues debemos de pronto conocer un poquito más al perrito. Y si nos vamos a acercar de pronto a preguntarle a las personas si es posible como acercarnos y consentirlo. Yo sé que digamos Polo, mi perro, no va a ir a morder a ningún niño ni nada de eso, pero probablemente sí se le va a lanzar pues como de forma muy juguetona. ¡Gracias!